Hola, os presenté las mini olimpiades del Miramar 2015 Hola, os presenté las mini olimpiades del Miramar y aquí os voy a presentar a Daniel Flipau que es el campeón de Tiltia Yabalina y a Mohamed Elogli que es el nostre campeón de Sardellardes Mira las mini olimpiades del Miramar y pasaras un día